Hoy vamos a ver la situación de Haití que continúa escalando en un tema que ha traído preocupación para la República Dominicana pero de la cual no se tiene todavía una reacción clara de parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la crisis política y de gobernabilidad continúa en ese país y ahora no solamente se trata de una situación de crisis económica y humanitaria, sino que se agrega el control de las bandas criminales que en ese país están generando todo tipo de situaciones y que incluso amenazan con generar problemas en la República Dominicana. A raíz de esto han sido anunciadas una serie de medidas que sin dudas tienen un impacto en la vida económica dominicana y sobre todo en la frontera de nuestro país. Vamos a ver la historia con Olinda Payano. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, la inseguridad causada por las bandas criminales, el último terremoto de 7.2 grados ocurrido el pasado mes de agosto, la pandemia y ahora la escasez de combustibles son algunos de los acontecimientos que han llevado a muchos expertos a considerar a Haití como una nación fallida, invivible para sus ciudadanos. Con esta ya la revuelta, lo que no podemos permitir y cargar una vez más como nación es que las situaciones que se desencadenan en el vecino país no puedan afectar directamente. Haití tocó fondo. Haití hace meses se presentó un manicidio para con el presidente Jovenel Moïse. ¿Qué más no puede pasar en el vecino país? Ya Haití venía con un conjunto de crisis, sobre todo político e institucional, y las acciones de la pandilla también ya venían desde varios años teniendo impacto sobre la situación interna de Haití, lo cual se ha agudizado en los últimos meses ante ese vacío que se genera, sobre todo el no tener un presidente. Las repercusiones de la crisis haitiana evidentemente representan una amenaza para la República Dominicana, así lo han afirmado las autoridades dominicanas. Lo primero debemos poner de manifiesto la soberanía y el respeto a las fuerzas armadas, que está primero que todo. Entonces hay que tratar siempre de prevenir e impedir que una turba pueda penetrar a territorio de la República Dominicana. Ahora bien, si se faltan los controles ya castrense, eso puede desencadenar en un río de sangre, y es lo que a toda fuerza y con la estrategia las fuerzas armadas deben impedir de que eso no acontezca. En ese contexto, el presidente Luis Abinader rebusteció las medidas migratorias con carácter de urgencia. Que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Entre las nuevas medidas destacan auditar los más de 200.000 inscritos en el Plan Nacional de Regularización realizado en el gobierno anterior, instalación de 38 oficinas para identificar a todos los ciudadanos extranjeros, definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Los hospitales del país solo atenderán a los inmigrantes ilegales en casos de emergencias. Los estudiantes universitarios no tendrán visado automático. La facilidad de que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean, ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo porque esta es una sociedad organizada. Las disposiciones realizadas por el mandatario han tenido diversas reacciones. Han sido medidas muy oportunas con la segunda activación de lo que es la operación avión, que es la que conlleva una implementación de los distintos cuerpos castrenses. Y hasta el momento tengo entendido que hay unos 13.000 componentes en toda la línea fronteriza. Son medidas aceptadas para la situación que está viviendo Haití en este momento. Esto va a permitir que la República Dominicana tenga mayor control de la zona fronteriza. Todos sabemos la situación de inseguridad que se está generando en Haití fruto de la acción de las pandillas. Para el experto en seguridad estratégica Alberto Sandoval en la frontera dominicana, no se debe bajar la guardia debido a que en cualquier momento puede ocurrir un estallido social en Haití. Ahora bien, tenemos una asignatura pendiente con eso. O ha faltado la inteligencia o los controles de las Fuerzas Armadas han sido en algún momento, han bajado la guardia como se dice. Y esa frontera no podemos como Estado, como nación, como país bajar la guardia, porque Haití es una bomba de tiempo. En ese sentido, representantes del movimiento nacionalista Antigua Orden muestran su preocupación por el amplio número de haitianos ilegales que viven en República Dominicana. Del 2000 en adelante empezamos a ver una gran cantidad de haitianos en nuestro país, de manera inocumentada, incontrolada, con la frontera abierta, donde hemos visto que vienen extranjeros como George Soros, financian, se reúnen con el presidente de este país, como se reunió con Danilo, y le financian la regularización, le cuesta millones al Estado Dominicano. Según Ángelo Vázquez, presidente de este grupo, la Antigua Orden cuenta con más de 3.000 integrantes en las distintas provincias del país y aseguran que desde hace 11 años su único objetivo es defender la soberanía dominicana ante cualquier situación. En realidad, ante cualquier eventualidad, ya sea en la frontera o adentro del país, como tenemos millones de haitianos ilegales, nosotros nos pondríamos a disposición de las Fuerzas Armadas, de la policía, para llevar control sobre todos esos haitianos ilegales que hay en nuestro país. No podemos ceder ante extranjeros que no pertenecen a nuestro país, nosotros estamos en todos nuestros derechos. Y si cedemos hoy en día nuestra libertad, que tanto sangre nos costó a muchos patricios, a nuestros ancestros, mañana no la vamos a poder recuperar. La situación se agrava en Haití, mientras que a las grandes potencias parece no importarle el problema. Distintos países han externado que no intervendrán en buscar una solución a la crisis haitiana y alertan a sus ciudadanos a salir de inmediato de esa nación. Debe darle apoyo en el ámbito logístico y sobre todo financiero. Haití necesita en estos momentos una contribución significativa, como decíamos anteriormente, para enfrentar en principio las pandillas. Establecer, crear estabilidad en el país, porque luego de que haya estabilidad entonces pudiera pasarse a lo que he señalado, una reforma constitucional y las elecciones que son necesarias para que el país pueda ir volviendo otra vez. La extrema pobreza que impera en la vecina nación es otro de los problemas sociales de Haití y esto en gran medida afecta a los dominicanos por considerar ese país uno de los principales socios comerciales. Por el otro lado, es la situación de las pandillas que tienen asfixiado el país porque controlan las principales rutas y sobre todo el suministro de combustible. Ya hemos visto que, por ejemplo, escuelas, hospitales, medios de comunicación, los bancos han tenido o que cerrar algunos y otros reducir los horarios de operación. Según el último censo, en Haití hay más de 11 millones de habitantes. Está considerado el país más pobre del hemisferio occidental, donde la debilidad institucional y el vacío de poder dejado por el magnicidio de Jovenel Moïse, sin dudas han agudizado más la crisis económica y de seguridad. Ojalá que en algún momento se puedan organizar elecciones e instituir un gobierno que lleve la paz que perdieron esos ciudadanos. Mientras tanto, de este lado de la isla, las autoridades dominicanas se mantienen en alerta ante cualquier situación que pueda representar un peligro para el pueblo y la soberanía dominicana. Gracias por ver el video.